¿Qué estás haciendo? ¿No vas a fregar el carro? ¡Cállame de ahí! ¡Quiero una foto! ¡Vas a fregar el carro! ¡No te subas ahí, machete, hombre! Machete, machete, ¿qué te pasa? ¡Ey, si un dios! ¡Nos vamos a quedar aquí! ¡No, hombre, darte quieto! ¿Cómo están, mi crack? ¿Cómo están, mi viejo precioso de este día? Pero de tu corazón, que estén bien. Hace unos días fui a una ciudad muy bonita que se llama Gloucester, Massachusetts y tomé estas fotografías. Y me quedé con la lástima, la verdad, porque ese día fui de carrera y no pude grabar ni un vlog ni un video especial para mostrarles a ustedes. Y como me he tomado la tarea de quererles mostrar a todos ustedes las partes bonitas que tiene este estado maravilloso que es Massachusetts, voy a regresar ahorita mismo y voy a hacer un vlog para todos ustedes. ¿Están aburridos? ¿Quieren acompañarme? ¡Let's go! Hey, antes de agarrar el camino para allá, voy a pasar ahorita por otra ciudad que se llama Riviere a recoger a un amigo mío. Aprovechando de que este día, brother, está espectacular. La temperatura está más o menos a unos 60 grados y el lugar donde vamos a ir ahorita, pues, es un lugar donde donde pega el viento al 100%. Está bonito, espectacular, pero hace un frío que no tienen idea. Y ahorita que el clima está más o menos, decidimos ir allá. Vamos ahí a recoger a Machete ahorita y seguimos grabando. Seguimos grabando y seguimos platicando. A continuación. Ok, aquí voy por las calles principales de Chelsea, Massachusetts. Una de las ciudades más populares de aquí, porque es donde está más concentrada la gente hispana, la gente de Latinoamérica vive en esta zona de Chelsea. Estoy pasando exactamente, para la gente que ya conoce, por la famosa zona del reloj. Aquí, fíjate que les voy a ser sincero, hace unos 10 años atrás, si pasabas aquí algo de noche, tardecita noche, como eso de las 9, 10 de la noche, cuidado, viejo, que te ibas hasta desnudo. Pero no deja de ser peligroso, pero está mucho mejor a como era antes. Así que la zona de Chelsea, para la gente que conoce y los que no conocen, se las presento. Bueno, ya estamos llegando más o menos. Me falta más o menos 3, 4 minutos para que lleguemos al faro que les había prometido. Y ya está aquí conmigo el gran Machete. El Machete para usted. ¿Qué onda, Cris? ¿Cómo estamos? Hi, how are you today, my friend? ¿Cómo estás? No, me no fregué. Les hablo también en dos idiomas, porque... ¿Qué onda que tengo que...? ¿Ella tenía tiempo de no verte, el Machete que te habías hecho? Regresé de donde andaba, dije la canción. No, estábamos en un año sabático. ¿Pero qué onda? Por eso es que no estábamos guardados. Una por la pandemia y otra pues porque... Teníamos que agarrarlo suave, porque... Hay más tiempo que vida. Eso sí es verdad. Así que, pero aquí andamos de vuelta ya. ¿Pero qué onda? ¿Vas a agarrar el hilo de nuevo o vas a seguir agarrando el año sabático? No, este... Hoy en este verano vamos a grabar un par de videitos ahí. Pero no así con aquella presión, porque estaba un poco mal de salud, pero... Este, ya ahorita ya fui a Colombia a hacerme las operaciones, ya a ponerme guapo, ¿me entiendes? Entonces... Entonces sí, ahorita llegamos ahí dos minutos más, bajamos y seguimos platicando. Seguimos platicando. Así que, si tienes algo que decirme, machete, viste, guardate lo que ahorita seguimos platicando. Este, va. Ok, ahora sí, llegamos, llegamos. Les voy a enseñar el atardecer que tenemos ahorita, antes de todo. Miren qué espectacular está esto, men. Como les dije, esto se llama... Es una ciudad que se llama Gloucester, Gloucester, Massachusetts. Pero sí, men, un atardecer espectacular que tenemos ahorita. Ahora sí, machete, vení. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿No vas a fregar el carro? Crállame de ahí. No te subas ahí, machete, machete, ¿qué te pasa? Ey, si hundió, me quedó, nos vamos a quedar aquí. Ey, no, no te quieto. Pues sí, ¿qué te parece? Miren, esto es lo mejor que hay en el mundo. Mirarles, hay una panorámica ahí. Para que vean esto. Nosotros andamos aquí. Este es el faro que yo les estaba comentando. Está un camino de piedras que va como para metiéndose, metiéndose al mar. Y aquí, como les digo, el espectáculo es el atardecer y venimos a una hora exacta. Así que vamos a agarrar a machete de modelo ahora. Voy a dejar un par de fotografías de mi brother y espero que les guste. Voy a caminar, vamos a caminar más o menos para allá, a ese lado. Nos vamos a ir por las piedras aquí, ojalá no nos quebremos el chunchucuyo, como dijeran los viejitos allá. Y vamos a tratar de caminar para aquella otra orilla, a ver cómo queda. Ahí está machete ya, el influencer salvadoreño. ¿Cómo es la vida de un influencer, machete? La vida de un influencer es calidad, me entiendes, porque uno se la pasa la vida vacilando para arriba y para abajo. Aquí andamos en Australia. Ahí se llama el cantón donde estamos aquí, no es que es Australia del continente. No le había presentado a Martínez, Martínez, ¿cómo está, bro? Bien. ¿Qué te parece el lugar, bro? Está bien bonito aquí, ¿no? ¿Le recomiendas a la Mara que vengan a vacilar un rato? Que vengan aquí, no, va a estar el muelle. ¿El muelle? ¡Ey, muelle, le damos este! Ese no es el muelle, ese es el... ¿Este puede pegar que está en el puerto de la Libertad? ¿El muelle? ¿Cómo le dices? El maro. Ese es el muelle de San Blaso. El muelle de San Blaso, como la música. El muelle de San Blaso, es para nada. Entonces sí, vamos a caminar por allá, no sé qué va, vamos a caminar por allá ahorita y acompáñenos. Este es el vlog más perfecto. Andas caminando aquí en las montañas. Andas en la playa, en las dunas aquí. Todo iba bien. Ahorita vamos a ir a tomar un par de fotografías allá, a ese que parece, como dijo Martínez. Un muelle de piedra que está ahí bien bonito. ¿Y este? Bueno, vengase, vengase. Ahí hay machete. ¡Ahí hay chupas! Sí, ahí hay chupas, mirá. Los patos se van a llevar. ¡Vamos a ver los chupas! ¡Vamos a ver los chupas! ¡Vamos a ver los chupas! Se vio el viento Se vio el viento Se vio el viento No se si me van a escuchar bien lo que les voy a decir pero si alguien de ustedes que vive en la zona del Boston o alrededor, quiere venir aquí puede contactarme ahí en mi Instagram o escribir un comentario allá y yo con muchísimo gusto le doy la dirección a ustedes para que vengan, aquí es completamente gratis y en la tarde así como esta hora aproximadamente las 6 más o menos son ¿verdad? Las 6 Las 6 más o menos pueden venir ver al atardecer, traigan a la cipota ahí, la novia, la esposa, el amante lo que te guste, está nice está bien divertido, es fácil viajar por cierto ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, rico, 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 rico